Ataca Racing, la tiene Pereira, va dejando para Méndez, buena pelota ahora, buscaba a Lanís, interceptó notablemente Rizzo. La pelota que le queda igualmente a Pereira, la tiene Agustín, ataca Racing, insiste la escuelita, se equivocó en la entrega Cabral, va rebando Fonseca, entrega para Ferreira, va dejando para Cerro, se equivocó Cerro, igualmente la consigue Fonseca, se viene el número 5, balón a la derecha con Diego Hernández. Ahí ataca el número 7, pone el freno, pone el pienso, lo va a encarar, lo va a encarar a Diego Sosa, se viene Hernández, en el borde del área le pegó Diego. Gol de Wanderers, señoras, señoras, Diego Hernández, a los 22 minutos de la primera parte, abre la cuenta el bohemio, la tuvo Fonseca, abrió notablemente para Diego Hernández, quiso la personal y la puso en el poste derecho de Gentilio, que no tuvo nada que hacer, señoras, señores, Wanderers 1, Racing 0, Diego Hernández el gol. Un golazo de Hernández a pura calidad individual, recibió por punta derecha del ataque, fue hacia el medio y sacó un zurdazo tremendo, que se metió en el ángulo de Gentilio, nada para hacer, amagó a irle por afuera, Sosa se le fue por adentro, después fue jugar y cobrar, gracias a su tremenda pegada Hernández, y el 1 a 0 para Wanderers. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por El Espectador. Señora, señora, ataca Racing, la tiene Pereira, va dejando para Méndez, buena pelota ahora, buscaba a Lanís, interceptó notablemente Rizzo, la pelota que le queda igualmente a Pereira, la tiene Agustín, ataca Racing, insiste la escuelita, se equivocó en la entrega Cabral, va rebando Fonseca, entrega para Ferreira, va dejando para Cerro, se equivocó Cerro, igualmente la consigue Fonseca, se viene el número 5, balón a la derecha con Diego Hernández, ahí ataca el número 7, pone el freno, pone el pienso, lo va a encarar, lo va a encarar a Diego Sosa, se viene Hernández, en el borde del área le pegó Diego. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Wanderers! Señora, señor, Diego Hernández, a los 22 minutos de la primera parte, abre la cuenta el Bohemio, la tuvo Fonseca, abrió notablemente para Diego Hernández, quiso la personal y la puso en el poste derecho de Gentilio, que no tuvo nada que hacer, señoras, señores, Wanderers 1, Racing 0, Diego Hernández el gol. Un golazo de Hernández, a pura calidad individual, recibió por punta derecha del ataque, fue hacia el medio y sacó un zurdazo tremendo, que se metió en el ángulo de Gentilio, nada para hacer, amagó a irle por afuera, Sosa se le fue por adentro, después fue jugar y cobrar, gracias a su tremenda pegada Hernández, y el 1 a 0 para Wanderers. Vivir la emoción del fútbol, en tuya y mía, por El Espectador. Gracias.